Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo tutorial de este peinado para una quinceñera Para ella no utilizamos extensiones, ok? Así que comenzamos preparándole su cabello con un protector de calor Luego la peiné para sacarle todas las barañas Y ya que haga hecho yo eso, le eché una cera que es para el cabello Que es la que apenas estoy tratando Honestamente no sé si me gusta o no esta cera Pero es de la marca Oasis Y ayuda para controlar el frizz Pero no sé todavía, no sé Y también para agregarle un poquito de más brillito al cabello Ya que la haga hecho yo eso, la preparación del cabello Comencé con haciéndole unas secciones Obviamente le hicimos la partidura de enfrente por el centro, por el medio Y luego dividimos más secciones de arriba de la cabeza de ella Yendo hacia atrás de la oreja Y se las agarré con un clip o con un broche Y luego aquí le voy a agarrar esta sección Como una coleta Con una liga chiquita No tan grande porque pues no le agarramos tanto cabello Y pues el cabello de ella no estaba tan grueso Así que por eso agarramos con una liga chiquita Esta parte que le acabo de agarrar va a ser la sección de arriba Que todo el mundo va a ver Así que yo quiero que allí vaya un poquito más de volumen Y yo he notado que en hacer esta técnica Donde le agarras una coleta Ayuda a hacer eso A que se le vea más con volumen Aquí ya le dividí la sección de abajo Y le acabo de echar un spray de wax Que es lo que nos va a ayudar a controlar el frizz Ya que haga hecho eso Le estoy comenzando a hacer los rizos Los rizos se los estoy haciendo con una tenaza O con un ferro de 3 cuartos pulgadas Y honestamente entre más tiempo dejes tú el cabello De ellas en el ferro Más caliente se va a poner el cabello Y vas a manipular el cabello que se enchine más Así que si gustaría que se enchine más Contale como 20 segundos o más Ya después de allí Le agarras un pico de garza Chicas es muy pero muy importante Que agarren pico de garza A mí me han dicho muchas personas Que si se le cayó los rizos ¿Por qué no me duraron? ¿Cuánto tiempo duraste ese cabello de ella en la tenaza? En el ferro O le pusiste el pico de garza ya después Para que calor se quede allí más rato Y para que se forman más los rizos Todas esas cosas chiquitas Aunque no crean Tienen mucho que ver En cuánto les va a durar el cabello Así que si gustan Si quieren que les dure más Que obviamente todas queremos eso Hagan eso otro cosa Muchas de ustedes me han preguntado Que si Dónde pueden encontrar el ferro El ferro chulas Yo las agarró Yo lo agarré en Bueno No lo agarré Me lo regalaron Y lo agarraron en Amazon Pero también lo pueden agarrar En TJ Maxx En TJ Maxx En TJ Maxx Honestamente va a estar más barato Que en Amazon En Amazon cuesta como 49 casi 60 dólares Pero en TJ Maxx Cuesta como 19.99 Este ferro honestamente Yo batallé para acostumbrarme con él Pero me encantó Desde que Bueno Como la tercera o cuarta vez Desde que lo usé Porque No estaba ya acostumbrada Y al principio Si me quemaba yo los dedos Pero Honestamente Este ferro Ayuda A que el cabello Se caliente más rápido La única cosa Que si no me gusta De este ferro Es que se va haciendo De grande A chiquito Y no es toda una talla Sino más Es lo único Que no Pues no No me gusta Pero Así de que Trabaja bien Trabaja bien Está barato El link Para que lo puedan conseguir En Amazon Está aquí Anotado Por favor Check in Me está mandando Muchísimos Mensajes Una gracias Este producto Y este producto Y este Y se los dejo Aquí anotadas Yo Trato de anotarle Todos los productos Que yo pueda Aquí abajo So check in Definitivamente Check in Check in Check in Como O donde lo pueden conseguir Ya que le hagamos Enrizado el cabello Le voy a poner El primer relleno Los rellenos Yo se los deshago De una ¿Cómo se dice? De una dona O sea Una Una dona grande Y ya yo nomás La corto en pedacitos Y pues ya Es lo que Las desenredo Y las hago En relleno O en la forma De que yo quiera Como en este caso Fue en esta Que ven Que le acabo De poner en el cabello Y ya yo Pues se la aseguro Con bastante pasadores A mi me encanta Asegurar Estos rellenos Con los pasadores Que están cerados Porque siento Como que tienen Como que asegura Más El relleno Sin que se les vaya a caer Honestamente Si le vas a tener Que poner bastante Porque como ellas Son las que van a andar En el baile sorpresa Van a andar Para ello y para abajo Van a andar Para ello y para acá Asegúrenle bien Los rellenos Para que no se le caigan Ya que hagan hecho eso Aquí como vieron Le puse un relleno Que es el primero Y luego Le enchiné Le enchiné Su cabello Igual Igual El mismo proceso Que le hemos estado Enchinando El El wax Que le estoy poniendo Es de la marca Redken Que también se los voy a anotar Aquí abajo Para que lo puedan Lo puedan conseguir Este wax No ayuda Que el cabello Dure O sea No tiene buena Durabilidad Sino el propósito De este wax Es para Que Te controle El freeze Cuando se lo pongas Al ferro El cabello De ella Y Te ayuda A que el cabello Se vea Brillosito Pero natural No se vea tan Como muy brillosito Ni se vea muy cargado No sé si Si me di más o menos Entendente Pero Ya Eso es más o menos Lo que El propósito El propósito Del wax Y ya que hagan Hecho eso Igual Le pongan Los picos De garzas Y Siguen Con Haciendo El mismo proceso Ahora vamos a seguir Y con el segundo relleno Miren Honestamente Si se les hace más fácil Que no tengan tanto cabello Utilicen rellenos Que sean del mismo Color del cabello De ella Como ella tiene Su cabello oscuro Hubiera utilizado Yo unos colores Negro Pero Como ella tenía Bastante cabello Aunque lo tenía Un poquito cortito Pero tenía bastante cabello Puse estos Y se los Se los cubrí bien Para que no se le vayan A ver Los rellenos Ya aquí Le estoy asegurando Este ya es el segundo Y le vamos a poner Uno más Dos Dos más Este pinado En total Le puse Cuatro rellenos Y obviamente Ya cuando lleguemos En la parte Donde le hicimos La coleta Pues ya va a ser Paso diferente Pero Aquí vamos a seguir Haciendo el mismo proceso Le ponemos un poquito Del wax Honestamente Chicas Hay bastantes Wax Que puedan utilizar El que He notado yo Que tiene Muy buena durabilidad Y ayudamos bastante Con el mismo propósito De este wax Que estoy utilizando Es de la marca Got2P Honestamente Yo he notado Que esa marca Es mi favorita Ya es mi Es literalmente La marca favorita Que tengo Porque Tiene una Muy buena durabilidad Y hace que los pinados Les duren La única cosa Que he notado Es que Bueno pues Aparte de que Tiene buena durabilidad Y está padre Padre Esa marca Me encanta Que lo puedes Literalmente Agarrar En todo lugar En Amazon En Walmart En tus tiendas De belleza En todo lugar Literalmente Eso es muy fácil Para conseguirlo También se los voy a dejar Aquí anotada Para que lo puedan Conseguir Ya vamos a Poner E3R Relleno Y este relleno Va a ser el mismo proceso Este pinado No crean Es muy fácil Ya cuando Más o menos Vas agarrando La onda De este pinado Es muy fácil Porque vas a ver Que todos los pasos Para realizar Este pinado Es la misma cosa Literalmente La misma cosa La única cosa Es saber Más o menos Cuando Cambiarle paso O agregarle Otra cosa Diferente Pero por la mayoría De las veces Es literalmente Lo mismo Estamos haciendo Aquí donde Lo estoy Peinando Sacándole de arañas Un consejito Miren Yo como vieron A todos los A todos los Los pedazos De cabello Que le voy a enchinar Le paso el peine Miren Esto les va a ayudar A sacarle las arañas Es muy importante Que hagan este paso También Porque les va a ayudar A que cuando Deshagan el rizo Lo puedan deshacer Sin que se les haga Tanto Tan barrañoso So hagan eso Póngale La laca El wax Como gustaría Decirle Y pasen En el peine Así como Le estoy haciendo Y metan En el ferro Para que se le vaya Enchinando Todo bien Y van a ver Una diferencia En supinados Yo siempre Siempre A todas las muchachas Que vienen A tomar mis clases Les digo Sabes que Es muy importante De que Aprendas A Acostumbrarte Que Tienes Que Peinar El cabello Y sacarle Todas las arañas Que puedas Sacarle Para que no se te vaya A ser Barañoso Aquí Ya es El último relleno Que le vamos a poner Como vieron Este relleno Se lo puse En negro Miren Honestamente Yo A la dona Que le saque Los rellenos Cafecitos Pues ya Ya me la acabé Porque Nomás Acancé A agarrar Estos tres rellenos Y era la dona Grandotota Ya la tengo aquí Notada también Porque yo los consigo Nada más El relleno Que me vieron Que le puse En negro Es una dona Chiquitita Las chiquititas Están perfectas Para hacer Rellenos Así Solas Yo Como vieron Se la puse Relleno Encima De la coleta Cubriendo La liga Que le pusieron Para hacerle La coleta Ok Esta parte Le vamos a agregar Un poquito De polvito Para hacerle volumen Y luego Le vamos a hacer Un poquito De crepe De teasing Para que nos ayude A hacerle el volumen Miren que diferencia A esta A las otras A la otra La otra parte De cabello De ella Donde no le hicimos El crepe Esta parte De encima Es la que Tiene que estar Con volumen Porque ahí es Donde vaya la corona Así que Le tienen 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 Por favor Que hacele Bastante Crepe Háganselo Bien Para que No batalla Y apapenáselo O sea Yo cuando digo Eso es que Agárrenlo Del medio Del cabello De ella Y bájenselo Para abajo Agárrenlo Del medio Del cabello De ella Y bájenselo Para abajo Para que Se le vayan En una línea Ya falle Ya falle Ya mejor Ya mejor No vean Mis videos No sé Pero sí Ya que Hagan hecho eso ¿Por qué Se me pasó Ponerle Sprite? Oh my god Oh my god Oh my god Sprite Pero le hice crepe Y luego Le peiné Para quitarle Todas las Barañas Peínenla 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 Para que no se les vaya Enbarañar Ya cuando Estén Quitándole Deshaciéndole El rizo Y se lo hagan En onda Ya después Se quedan Que han hecho Eso Le van a Enchinar el cabello Ya les va a Enchinárselo Y todo El mismo proceso Lo único diferente De la parte de encima Es que le vas a hacer Un poquito de chisín Y ya Es lo único diferente Literalmente De ahí nada más Cambia Ya que hagamos Enrizarlo El cabello De ella Le vamos A engasear Las partes De enfrentes Para que Se la podamos Acomodar Yo siempre digo Eso Y siempre lo voy A decir Enlasearle En la parte De enfrente Les va a ayudar A acomodar El cabello Para atrás Bien Se le va a A acomodar Más fácil Y no se les va A complicar Tanto Ya que le hagas Tu enlaceado El cabello Lo que vas a hacer Es que le vas a A acomodar Toda su Esta parte Del cabello Para atrás Y luego le vas a Sacar un poquito De copete Y ya tú misma Con tus dedos Le vas a ir Como jalando Un poquito El cabello Para que vaya Cubriendo Un poquito Más Lo que es La parte De la oreja Y ya cuando Hagas Hecho Eso Lo que vas a hacer Es que Se lo vas a asegurar Con pasadores Exactamente Donde lo estabas Agarrando Y los pasadores Se los vas a poner En La dona Y ya después De ahí Le vas a jalar Un poquito Más Como vieron Que le estoy Jalando Ya le vas a Poner un poquito Del fijador A mi me gusta Este Y Luego de allí Le vas a A volver a enchinar El resto de cabello Igual como se lo Enchinaste Con El resto de cabello Como lo tenía Aquí ella me estaba Enseñando sus fotos En la sesión de fotos Estaba hermosa Salió preciosa Y ya después Vamos a comenzar A lo que es Deshaciéndole los rizos Y haciéndoselas En ondas Honestamente Esta parte Es más fácil De lo De lo que Muchos de ustedes Piensan Aquí como vieron Le Quito el pico de garza Le jalo un poquito Al cabello Le echo un poquito De fijador Le paso el peine Y luego lo estiro De los lados Para que Se Vaya A Estirar el cabello Y para que se vaya A hacer un poquito Más grueso Va a hacer el mismo proceso Con todo el cabello De ella Y al Echarle el fijador Lo que estás haciendo Es que le estás ayudando A controlar El Freeze Y Obviamente Para que Le vaya a durar El peinado Es lo que también Te va a ayudar A El peine El peine Por eso se lo estaba yo pasando Para que me ayudara A hacer eso Y asegúrate De estirárselo De los lados Y No tengas miedo De estirárselo Bastante Para que Se le vea Como más grueso El peinado Y se le vea Mucho más Ya después de que Hagas Tú más o menos Hecho La parte de abajo Y ya te vayas a ir Más o menos Acercando A lo que es Donde están Los rellenos Lo que vas a hacer Es que Cada vez que dejes Los picos de garza Y le vas a estirar El cabello Y todo Mismo proceso Lo único Diferente Es que Ya le vas a ir Poniendo Pasadores Más o menos Le voy a enseñar Que es lo que Les digo Cuando digo Que le ponen Pasador So Mismo proceso Les tiré El rizo Y aquí Les estoy poniendo Un pasador Y se lo estoy Doblando el cabello Para asegurárselo A la dona O al relleno Al hacer esto Lo que van a hacer Es que Le están ayudando A que el cabello Se le vaya haciendo Un poquito más Esponjado Si ven la diferencia A esa sección Comparada a la sección Que está abajo De relleno Se ve La diferencia De altura Del volumen Que hay Así que Por eso les digo Hagan eso Para que Para que puedan Ayudarle más Y más Volumen Es el mismo proceso Le pones Lo estiras Y todo Y lo único Diferente Es que Aquí no le estoy Poniendo yo El fijador Como abajo Porque pues El fijador Está un poquito Más Como Pega justo Cuando se ceja Así que No quiero Ya se le va Arañas Ya que le haga Yo acomodado El cabello Y esta sección Ya se le dice No onda Como vieron Fue cuando Ya le puse El fijador Porque pues Ya no voy a mover Yo más De este peinado Y pues Dije Sabes que Ya vamos a Acomodarle bien Los pelitos chiquitos Que no están Comodados bien Para que ya Se los acomodemos bien Y se los sellemos Ya para que Ya podamos Movernos A la otra A la otra sección Del cabello El del peinado Aquí como vieron No tengan miedo De estirarle bien El cabello Miren que tanto Lo estoy estirando Yo En hacer eso Les van a ayudar A que el cabello Se vea más Y se vea más Esponjado Así que no tengan Miedo de estirarle El cabello Porque el cabello Mismo se va a ir Acomodando Y se va a ir Haciendo más Esponjado Y va a ir Cubriendo Todas las zonas Ya después De allí Lo que van a hacer Es que Le van a echar Un poquito de fijador Ya después Ya cuando No le van a mover Este peinado Yo sé que Me repito Y le repito Y le repito Lo mismo Pero es que Literalmente Es lo mismo Es de mismo Mismo proceso Si quieren más Ondas Utilicen un ferro Más chico Si quieren más Volumen Ponganle más Rellenos Es no más De cambiarle Un poquito Las cosas Si se van a poner Extenciones Yo tengo más videos Aquí que pueden ver Ustedes del mismo Peinado y todo No más que Tienen extensiones Puestas El proceso Es idéntico A este Lo único Diferente Es que Antes de hacerle Los rizos Enchinarle cabello Lo que van a hacer Es que le van a hacer Crepe En cada sección Que le van a Enchinar Y luego Le enchinan El cabello Y luego Le ponen pico de garza Y luego Le ponen Las extensiones Luego le ponen El relleno Le devinen En otra sección Le hacen crepe Luego lo enchinan Luego le ponen Las extensiones Y así se van a ir yendo Ya esto Honestamente Las extensiones Ayudan bastante A que se vea Más grande Y se vea mucho Recomiendo yo Que pongan Como dos paquetes De extensiones Chicas Es muy importante De que les digan A sus clientes Que Tienen que tener Cabello 100% Humano Las extensiones Porque Hay muchas Que traen Extensiones Que dicen Cabello natural No son humanas No son cabello Real Y mucho menos Natural Aunque digan Se ve natural Es lo que dicen Se ve natural Pero no es realmente Ok Aquí ya llegamos A relleno Mero El último relleno Que está mero encima Del cabello De ella Así que como vieron Ya no le voy a voltear El cabello Ya no se lo voy a Segurar con pasadores Sino lo que vamos a hacer Es que ya vamos a dejar Caer los rizos Y lo vamos a estirar Y ya no más Vamos a cubrir La relleno Y ya Es lo único Que vamos a hacer Obviamente Pues ya le hicimos Ecrepe Ecrepe es lo que Nos va a ayudar A que ya se vaya Esponjando Así que Hagan eso Y Es fácil Honestamente Es fácil Este peinado Por favor Practiquen Y practiquen Porque Si Ven este Yo Este video Yo les puedo enseñar Todos mis videos Yo les puedo enseñar Todos los pasos Que yo haga Pero si no practican No van a llegar A ningún lado Tienen que practicar Ok Tienen que practicar Es muy Pero muy Pero muy importante Que practiquen Chicas Yo no les miento Yo a todas De mis estudiantes Les digo Tienen que practicar Bastante Porque si no Se les va a hacer Se les va a hacer Difícil Y no quieres tú Practicar en tus clientas Eh Tienen que practicar Ya después En Después de las clientas Y todo Porque que pasa Si practican Y no les sale Bien empinado A la clienta A la clienta Va a hablar mal De ustedes Y ustedes Hacen bien bonito Trabajo Como para que Las clientas Digan Oye No peina bonito No Practiquen Agárrense Una cabeza De maniquí O Agárrense Sus modelos Ya cuando lleguen A casa Y todo Y practiquen Mucho Ok Aquí les estoy poniendo Yo la corona La corona Se las asegure Con pasadores En cada lado Le iban a hacer Cambio de corona Así que le estoy Enseñando a ella Donde se los puse Y Como se los va a quitar Ya después de que Haga hecho eso Obviamente Le enchiné Copete Ahorita Y se lo asegure Antes de asegurarle La corona Le hice copete Se lo enchiné Ya estoy sellando Cabello completo Y así quedó ella Espero y Les haya gustado Este tutorial Y no las haga confundido Nos vemos para la cursima Bye